Hace demasiada calor aquí en el muey. ¿Qué es chorro? ¿Qué te hago? Allá abajo. Ah, veo un show. Ah. Está conciéndose una fotito familiar. Una fotito familiar. Una fotito familiar. No. Suelta al laguito. Mira, mira, puesta acá. ¿Qué? Capel. No, no, no. Ya se lo que le está acá con la zona. Venga, venga. Venga, venga. Puesta acá. Oye, ¿tú no te acuerdas que yo bajaba de allí? ¿Dónde? ¿Puedo bajar el nudo? Baja, ¿qué? Baja, te dais la vuelta y aparecís por allá. Anda, no te miras. Venga, baja. Baja. Baja por aquí. Venga, aquí por donde está el nudo. Es que aquí tiene una oportunidad. A ver. A ver. ¿Pero me veis? 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 ¿Pero quieres un reto? Sí, dale. Ya, un reto. Ya, listo. Ya, dale. Nosotros te miramos de aquí. Imagina yo te miro por aquí con las tablas. Púrate, púrate. Te veo de aquí para abajo. Dale. Púrate. Va a salir en YouTube. ¿Listo? Va a salir en YouTube. Dale. Un reto. Ya, vamos. Ya, vamos tortura. Dale, vamos. Dale, dale. Dale, dale. No puedes ir a bajar por allá. No te miro. Ay, Emily. Ay, Emily. Va a decir vieja, cuya. Emily. Baja bien. Ya, dale eso. No. No. Ya. Ahora por allá. Dale. Que te miro acá. Que te miro de acá. Que te miro de acá. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No pierdas el tío. Salta. Salta, pú. Mira, baja por ahí. Ahí está la escala. Ahí está. Ya. Y ahora. Vaya. Ya. Calpadita, no corras, no corras. Última, vos. Sí. Vaya calpadita, la unombana, la unombana. Ahí nomás. Non corrais. No corran ahí, po. ¡Bien! ¡Bien! Ahora es el mismo reto, por aquí, ya hay la vuelta y a predecir la escala. ¿Quieres tomar agua primero? Anda. El mismo reto ahora.